Muy buenos días, qué alegría pues lo saludar y estrenar semana. Gracias, qué rico. Verte otra vez, estás muy guapo, vamos. Muchas gracias, estás muy linda además con tu chaqueta de jean. Se acabó Colombia Moda, dejó cosas muy importantes a nivel de la industria de la confección. Muy buenos comentarios, muy buenas inversiones, sigue creciendo y es la mejor feria de moda de Latinoamérica, entonces debemos estar y sentirnos muy orgullosos de estar acá en Medellín, producto colombiano, producto paisa, pero ante todo pues colombiano, todos somos Colombia. Pero sí hay una cosa que a mí me gustaría como decir y es, todas las críticas han sido positivas, pero cuando yo me he puesto a hablar con los críticos, ellos dicen bien, es que los que han criticado o han dicho algo que de pronto no suene chévere para los oídos, no los vuelven, o sea, los hacen a un lado. Y eso no es bueno. ¿Qué pasa con los críticos? Los críticos deben ser ante todo sinceros. ¿Por qué? Porque cuando te dicen cosas chéveres, realmente las van a estar diciendo de corazón y es porque lo sienten. Pero si te dicen algo que de pronto no quisieras escuchar, acéptalo y dile, bueno, ¿cómo puedo mejorarlo? Esto pasa en todas las ferias del mundo. En las de Nueva York, cuando reciben malas críticas, llaman a los críticos y les dicen, venga, por favor, dígame, ¿qué debo mejorar? Hagámoslo así a cabo. Mejoramiento continuo. No le tengamos miedo. Claro. Además, porque esas críticas, uno sabe cuando son críticas que te están diciendo para mejorar y uno sabe cuando son críticas que no sirven para nada, porque hay de todo. Pero esas críticas que son para mejorar, recibámoslas con buen oído, aun cuando le duele a uno el amor propio. Pero eso siento que hace falta, hace falta una crítica y todos me lo decían y decían, uy, tienen razón, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, pero nadie los dice. Muy bien. Medellín es considerada una de las ciudades más importantes de la moda a nivel latinoamericano y está muy de moda tener los valores y los principios desde la fe, muy en el lugar donde se vean. Hay que ser personas cada vez mejores y para eso estamos aquí de lunes a viernes a las 10, con repetición martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Y sábado y domingo a las 10 de la mañana. Hoy tenemos un programa muy nutrido. Sí, y me encanta. Vamos a tener a la fundación Francisco y Clara de Asís, que además nos trae hoy de nuevo como protagonista a Francisco de Asís, que es nuestro superhéroe, uno de nuestros superhéroes. Y también tenemos a una mujer maravillosa, pero antes de saludarla, porque es muy conocida, yo les voy a recordar que están en este momento a la venta, en el 3209050, opción 1, las boletas para que nos vayamos el próximo miércoles 8 de agosto al Jardín Botánico, porque en el Orquideorama está la exhibición de orquídeas, flores y artesanías. Todo el recorrido lo podemos hacer y al final vamos a estar en la gran noche del Canal Telebeat. Van a poder ingresar a nuestro musical solo quienes tengan esta boleta y de nuevo en el Orquideorama poder hacer el recorrido en medio de las orquídeas y flores más bellas del mundo. Este me parece el plan perfecto para uno sorprender a la mamá, a los abuelitos, a los papás. Vean, qué bonito lo puede. A los primos que vienen en Feria Flores. A los primos. Vean, en el marco de la Feria de las Flores, pueden ver orquídeas, porque es la Feria de las Flores, orquídeas y flores, y artesanías, todo con esta boleta. Y aparte de eso, cerrar con broche de oro, con unos grupos musicales, el mejor regalo para la gente que uno quiere, incluso para la novia o el novio, si uno los quiere sorprender, ¿no? Claro que sí, o si quiere enamorar a alguna persona, una invitación de esta lo pone uno a pensar. Eso sí es para enamorar. 3, 22, 90, 50, opción 1. Esto es para enamorar a una persona, a un amigo o a una amiga que uno de pronto esté así como queriendo conquistar y que se lleve el corazón de uno y uno el de ellos, ¿no? Y lo otro es para los papás. Sí, fundamental y abuelitos. Yo quiero llevar a mi mamá, es que me parece espectacular. Hay que aprovechar a los papás y a las mamás mientras los tengamos vivos, en vida, hermano, en vida. Y esta es una bonita forma, es la música que a ellos les gusta y la vamos a compartir. Les gustan las flores, les gustan las artesanías, las orquídeas. En el marco de la feria, para mí, es el evento que más personas convoca y el que le permite a uno realmente decirle a los turistas, camínelo yo para el verdadero espíritu de la feria. Sí. Que son las flores y las cifras. Y los paisas, que eso me encanta. Y la música nuestra. Nuestra flora, nuestra música. Ay, vean. Háganlo, porque esto es un regalo que ustedes se hacen a ustedes mismos o a quienes ustedes más quieran en la vida. Vale la pena. 3-22-90-50, opción 1. Y hoy tenemos a una mujer, ay, yo la quiero muchísimo, muchísimo. La conozco hace varios años. Y cuando uno habla con ella es puro amor, pura bondad. Puro servicio. Puro servicio. Los ángeles de la tierra. Por eso es este programa de la otra belleza, la belleza del servicio. Que yo lo digo y lo repetiré siempre. Ellos son los ángeles que hay en la tierra. Esos ángeles que todos necesitamos y que tienen un don de entregarse, un don de ayudar a los demás. Y muchas veces en detrimento de ellos mismos, porque se olvidan de ellos y quieren esa ayuda. Pero ese es el verdadero amor y el verdadero secreto del servicio. Doña Rosalba, bienvenida. Ay, Rosalba, ¿cómo está? Vea qué tan lindo lo que dice aquí. Vea, mostrémoslo porque resume el trabajo que ella viene haciendo con amor. Yo sirvo a Jesús en las cárceles. Su hijo estuvo recluido y una vez salió su hijo, fue asesinado. Y ella siguió visitando a los amigos de su hijo porque entendió que necesitaban el acompañamiento espiritual y sobre todo mucho amor, representado en acciones y obras. Así se llaman mis hijos. Tus hijos, además que vas todo el tiempo a todas las cárceles aquí en Antioquia, todos los días. Lo que tú dijiste, Diana, es muy real. Uno se olvida de uno mismo y hasta de la misma familia de uno. Y se entrega totalmente a esto. Uno dice, mientras sus hijos de uno y todos los que lo rodean están bien. Como que uno dice, porque yo siempre le digo al Señor Jesús todos los días es eso. Ocúpate, Señor, de los míos, yo me ocuparé de los tuyos. Entonces ahí está. Como en resumen, yo confío en Dios. Deje en manos de Dios lo que sea su vida. Y uno simplemente se entrega. Esa es la verdad. Cada vez son más necesarias las ayudas de la gente porque en las cárceles la gente vive mal. Ay, Dios mío. Yo les digo sinceramente que no sé si es porque ya sí me estoy poniendo viejita del todo. ¿Por qué? Porque ahora sí siento que se me arruga más el alma como por todo. ¿De verdad? Sí. Porque tú has sido una mujer valiente. ¿Cuántos años llevas visitando las cárceles? Ya son 23 años. 23 años. Pero yo diría que con el tiempo uno se acostumbra a que, ok, esta es la cárcel, esto es lo que se vive acá. Pero ¿por qué te está dando más? No, Viena, porque cada día las situaciones son más difíciles por el abandono total que hay en los centros penitenciarios. Y yo te digo, Viena, si todos son personas, por Dios, es que yo digo, ¿por qué tanto interés y tanta corona de tantos programas con los animales? Si dicen que es que los animales son muy fieles, que es, por Dios, pero es que las personas no son más fieles porque no les estamos brindando el mismo cariño y el mismo afecto. Un animal no habla, una persona sí. Si una persona, lo que tú decías ahorita, las críticas, si una persona está diciendo algo que no lo siente para ella, no lo desea que se lo, porque le están haciendo una crítica destructiva tal vez, y ella no lo está entendiendo así, sino que ve que ahí tiene que haber de parte y parte cuando una mamá dice alguna cosa es porque yo primero tengo que ser un testimonio vivo para poderle reclamar. Y entonces eso es lo que no estamos viendo y por eso reclamamos mucho a la otra persona, pero nosotros qué estamos dando. Y a mí esto me preocupa. Yo le digo que estamos a ver las cárceles llenas en este momento. ¿Algunas veces las habías visto tan llenas como están ahora? ¿Eso ha sido normal? Sí, eso ha sido muy normal. Entonces no es por el hacinamiento, lo que te tiene el corazón arrugado. ¿Qué está pasando? No, es las necesidades que se están viendo, como por las mismas circunstancias, el abandono total desde nuestro gobierno. ¿Qué es lo que más necesitan los muchachos y las muchachas de los centros penitenciarios? En los centros penitenciarios lo que más se necesitaría era como que dignifiquen la persona con estudios, que se abran como dentro de las mismas cárceles o que por ejemplo el gobierno diga ahora vamos a ampliar las cárceles si es que tienen que haber estos centros o estos lugares. Vamos a ampliarlos para que los muchachos dentro de las cárceles puedan estudiar, puedan hacer su vida. Es como levantarlos, como yo les decía, en la cárcel de Andes hace 15 días que estuvimos allá. O sea, muchachos, es hora de que no se queden caídos, levantémonos, juntémonos nuestras manos y levantémonos con dignidad, que la palabra dignidad lo dice. Miren que el lema de las cárceles es, has perdido tu libertad pero no tu dignidad. Bueno, nos contabas en estos días que nos presentaste en la misa de televisión a un muchacho, uno de tus hijos, que ya salió hace algunas semanas, ¿verdad? Y él se dedicó durante los últimos años a estudiar. A estudiar. Le falta un semestre, creo. Si un semestre, y ese era el que íbamos a pedir ayuda para él, que alguna persona que nos costeara el semestre de él, porque él salió y como en su familia económicamente es tan mal, no podían costearle esos 900 mil pesitos que necesitaba para ellos. ¿Y qué está estudiando? ¿Cuál es la carrera que le falta un semestre? Él está estudiando administración de empresas. ¿Administración de empresas le falta terminar un semestre? Son 900 mil pesos, ojalá alguien nos oiga. A distancia, porque ellos lo hacen por lo general a distancia. Entonces, mira, y hay varios muchachos que están estudiando en la cárcel ya, incluso es así, la universidad a distancia. Mira que este muchacho salió y es una persona… Es que tengo muchos muchachos, por Dios, señores empresarios, denles la oportunidad a estos muchachos de volver a trabajar. Estos muchachos no necesitan volver a la cárcel. No les cierren las puertas. Vean, ustedes no saben con el dolor que yo me quedo cuando estos muchachos me presentan. Esas horas de vida las llevan. Inmediatamente ven que estuvieron en la cárcel por el proceso y ahí mismo les dicen que a pesar de usted se ve que es una persona dignificada, que puede, pero no lo podemos recibir. No, 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 no. Muy injusto, muy triste. Hay una campaña ahora que lidera a Joana Babamón, nosotros la conocemos, una mujer talentosísima, ella es exesposa de Cabas, el cantante. Tiene dos hijos y ella va todos los fines de semana a distintas cárceles de Colombia, tanto a mujeres como a hombres les enseña a actuar, eso es parte de lo que ella hace. Y ahorita está en una campaña que se llama Hashtag, que es numeral, yo creo en las segundas oportunidades. Entonces, apoyemos a las personas que están en las cárceles, yo creo que todos merecen una segunda oportunidad y lo único que necesitan es eso, una oportunidad para ellos salir adelante. Porque si no la tienen, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a sobrevivir? Y por eso es que muchos vuelven a recurrir en la delincuencia. A reincidir, Rosalbita. A reincidir, sí. Hay algunas imágenes que vamos a ver en pantalla. La idea es proponer concretamente una dotación específica para generar a estos muchachos posibilidades. Que nos ayuden, vea, ayúdennos. ¿Qué es lo que es? Ahí estamos viendo, al preso con el dragoniente y una trapeadora. Esta pibilla de lo que llamamos esta maquila que es para hacer trapeadoras, nos la están donando una señora doña emperatriz que tiene unas confecciones. Y mire que ya están haciendo con esa tripe, que llaman tripepollo, están haciendo hamacas y trapeadora en Puerto Triunfo. Se les ha estado mandando para allá y allá nos están haciendo ya estos muchachos este trabajo. Y ellos las pueden vender, o sea, desde la cárcel se vende y eso les ayuda a ellos. Vean, esta máquina, esta es de las mujeres. Me han dado tres maquinitas, dos de esas viejitas antiguas, pero cositas. Divinas, que son buenísimas. Pero mire, ahí están estas muchachas bien felices, con la dragoniente a su lado, porque lo que necesitamos, que nos den más máquinas, pero máquinas muy buenas, que estas muchachas. Hay 70 mujeres en Andes, en esa cárcel tan pequeña, en un pueblo. Esas muchachas, ¿cuánto pueden trabajar? Y surtir los almacenes y de todo, si les dan esa maquila. Sí, Rosalbita, usted baja a Andes, a Puerto Triunfo, ¿cómo es una vida suya todos los días? ¿Usted se mantiene viajando por toda Antioquia? No, no, sino que por ahí cada mes siquiera, cuando la gente, tengo tres personas que no me fallan con sus donaciones mensuales, de a 100 mil pesitos, pero me las regalan. Entonces, mire, con eso yo lo voy juntando, hasta que voy bregando a hacer el pasaje. Cuando me voy, me voy en una buseta y con 10 personas para que me paguen la buseta, ¿sí? Para podernos ir. Entonces, lo más importante es si les digo, ay, por Dios, se los suplico, ayúdenme, denme artículos de aseo, que es muy importante. Medicamentos en buen estado, eso sí. Medicamentos, pero en buen estado y más que todo, el medicamento que necesitamos son gasas, colostomías. ¿Saben cuánto cuesta una colostomía que la estoy comprando para ayudar en la salud de las cárceles? 32 mil pesos y eso quedándome las baratas a mí. ¿Y cuánto dura? Y eso hay que cambiarlo, no, eso hay que cambiarlo siquiera semanalmente. Y como no se puede por el costo, se les cambia por ahí cada dos meses y ya eso está herido a la piel, a punto de darles una infección. En fin, y esto no es del INPEC, esto es del gobierno que se preocupe un poquito, sí, que se preocupen por la salud de todos los colombianos. No porque estas personas estén encerradas allá, que se mueran y que qué nos importa, no. Caridad, nos falta mucha caridad. Demasiada. Ponernos en los zapatos del otro. Demasiada. Bueno, mi señora hermosa, como se nos va acabando el tiempo, vamos a dar un número telefónico para las personas que quieren volver a acción, esto que estamos diciendo y quieren desde ya colaborar. Y que nos colaboren, ¿saben para qué? Miren que ya empieza agosto. Ayúdenme desde ahora, desde agosto, para que no me coje septiembre, porque van a ser cinco cárceles a las que les voy a hacer la propuesta de una vez. Cinco cárceles a las que les vamos a dar el helado. Y que seamos toda nuestra comunidad. Teléfono. 234-8747 y mi celular 320-656-3372. No esperen que otra persona vaya en mi nombre, porque hay muchas gentes que utilizan el nombre de uno y los números de uno y todo. No, solamente por eso me dedico a hacer esta misión completamente de tú a tú. Previa cita, conversación, acuerdo con la persona que va a querer adornar. Gracias, Rosalvita. Si está recibiendo la llamadita en la casa es lo único, pero enseguida ya me pasa el listado y yo ya me encargo de llamar las personas y cuando puedo ir. Hasta que vuelvas. Seguramente. Vamos a estar muy pendientes. Para dar un resumen, se necesitan, pues si pueden dar dinero, están en muy buenas manos. Rosalvita es una mujer supremamente correcta y honesta. No, no le gasto por otra cosa. Y ella necesita dinero o si no, tripepollo para hacer las máquinas de coser y alguien que la ayude mensualmente. Y ojalá y escuchamos lo de la colostomía. 37 mil pesos mensuales. Medicamentos. Se necesitan, vea, y medicamentos. Hay personas que tienen muy buena intención, pero fíjense que los medicamentos no estén vencidos, que estén llenos. No se trata de dar lo que ya queda un poquito de medicamento, no. Se trata es de ayudar del corazón, así sea con un solo medicamento, pero que esté en buen estado, que no esté vencido y ojalá que esté nuevo. A todos ustedes, gracias por esta ayuda. Sé que vamos a ayudar a Rosalvita. Es una mujer que es un corazón de Dios y es un ángel acá en la tierra que está ayudando a las personas a las que la gente quiere siempre hacer a un lado. Apoyemos. Sí, que apagamos el hashtag. Yo creo en las segundas oportunidades. Aunque no tengamos una persona cercana en un centro penitenciario, recluida, en la cárcel, pues pongámonos en los pies del otro. La caridad empieza por eso y como somos hermanos en Jesús, entonces estas personas sufren en silencio porque no se ven y Rosalvita es la voz de los que no tienen voz en las cárceles de Antioquia. Sí, y hay mucha injusticia todavía. La ley todavía tiene muchas injusticias. Entonces hay muchas personas, gran porcentaje son inocentes que están ahí, entonces ayudémoslos, ayudémoslos. Bien, nuevas oportunidades para estas personas y aquí está una frase para reflexionar juntos. La leamos al coro en todos los dos. Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Ravindranath Tagore. Continuamos aquí en La Otra Belleza. Hoy lunes, Día del Servicio, La Belleza del Servicio. Y bueno, ahí ya vimos a Rosalvita, una mujer que nos toca el corazón a todos y tenemos a otra fundación que yo sé que también les va a tocar el corazón. Y lo bonito de ellos es que nacieron en 1978 gracias al ingeniero, perdón, al ingeniero químico, el doctor León Gómez Domínguez, un alto ejecutivo de una prestigiosa empresa en la ciudad que después se volvió sacerdote. ¿Y qué pasaba con él? Creo que este fue el principio. Él veía que había mucha gente que se estaba muriendo, bueno, estaban enfermos, se iban muriendo, pero no tenían cómo ir a alguna iglesia, alguien que les aplicara los santos óleos, la confesión. Y ellos empezaron a prestar este servicio. Una cosa muy linda. Y eso le pasó a este ingeniero químico, a León Domínguez Gómez, con su mamá. Entonces, así es como empiezan a veces las fundaciones de momentos tan difíciles que van saliendo cosas tan hermosas. Y esa fundación se llama Fundación Francisco y Clara de Asís, en honor a Francisco de Asís, al quien tú admiras tanto. Y a Clara, su gran amiga, dos personajes que en su época fueron jóvenes, que imitaron muchos de los que los vivían cerca. Y es lo que queremos con esta fundación, que todos imitemos y veamos el rostro de Jesús en ellos, que son los que ayudan a tanta gente. Vamos a saludar inicialmente a Marta Rúa, que es la directora ejecutiva. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, qué rico estar acá con ustedes. Qué felicidad. Y también con el padre, Daniel Monsalve Correa. Gracias. Un saludo para ustedes y para todos los que en este momento no están viendo. Muy conocido de la familia Televiz, presentaba al día con la iglesia. Estamos bien con la iglesia. Muy bien. Bueno, Marta, ¿cuándo conociste la fundación? No cuando empezaste a trabajar con esa, sino cuando tuviste noticias de la fundación Francisco y Clara de Asís. Yo conozco la fundación hace más de 20 años. ¿Por qué? Trabajaba en el sector salud y en ese hospital donde yo trabajaba, tenían contactos, el hospital Pablo Tobón Uribe. Así que un saludo muy grande para mis amigos del hospital. Claro, ese hospital también. Trabajé allá 20 años. Para el padre Alejandro Tobón, ¿cierto? ¿Es el del Pablo Tobón o no? El capellano. El capellano, no recuerdo. O Trujillo. Trujillo. Trujillo, sí. Bueno, entonces, muy cercanos con la fundación, iban, entraban, hacían gestiones, entonces, claro, que conocí ahí un poco lo que era la fundación. Y fuera de eso, antes, mucho antes, a mi barrio, llevaba la comunión. Y a algunos de mis familiares les tocó a mis abuelitos y a algunos de mis tías. Así es. Es que es una historia de 40 años. Muchas personas nos sentimos impactados por ese día a día. Es muy rico uno ir y comulgar y sentir esa paz y esa presencia de Jesús en uno, representado en la hostia sagrada. Imagínense cómo se sentirá una persona en su caminito, en su casa, sin poder salir. Uy, sí. Y bien enfermo. Que la enfermedad de por sí trae dolor, trae desesperanza, trae todo eso. Entonces, qué bonito, qué bonito poder saber que hay personas que ayudan. Y uno tener esa ilusión de que cuando uno está enfermo y uno no tiene cómo coger ni siquiera para un bus, bien sea o por la plata o por la salud, qué rico saber que hay alguien que va a la casa de uno. A visitarlo, a llevar el mensaje. Sí, pero este es apenas el principio, la puntica del iceberg. Sí. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales que realiza la Fundación Francisco y Clara? Bueno, digamos que tenemos cinco campos de acción. El primero es ser centro eucarístico. ¿Eso qué quiere decir? Que llevamos a Jesús de Eucaristía al lecho del enfermo a su casa. Es muy importante que ellos estén en su espacio con su familia. Entonces, qué bueno. Eso es lo que hacemos hace 40 años, llevar a Jesús de Eucaristía. Pero cuando vamos a las casas de los enfermos, vemos tantas necesidades, vemos situaciones tan complejas que decimos, bueno, ¿cómo dejamos a Jesús acá? Y no ayudamos. Y no ayudamos. ¿Qué más podemos hacer? Sí, porque muchas personas de los que están enfermos eran la cabeza de hogar. Imagínate. Entonces, al quedar enfermo, pues no hay quien lleve la plata. Padre, ahorita le vamos a preguntar. Lo que pasa es que el micrófono no está... No está funcionando. Sí, pero ya... Está revelado el micrófono. No es que lo tengamos hecho a un lado. No, no, no. Aquí nos están ayudando ya para solucionarlo rapidito. Pero cuando veíamos que las personas estaban empezando, estaban sufriendo eso, ahí ustedes se dieron cuenta que este apenas era como el principio de un problema que iba agrandándose ahí mismo en la casa. Y ahí es donde ustedes empezaron a crecer más. Exacto. Entonces, digamos que nuestro fundador, que como bien lo dijiste, era un ingeniero y después era el padre León Domínguez Gómez. Desde el principio contempló la fundación con 12 campos de acción, de los cuales tenemos cinco activos, impactando la familia en su totalidad. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos en esos cinco campos de acción, está el centro eucarístico, está... Compartamos el pan. ¿Cómo no se mueve al ver esta foto? Muchos de ellos son mayores, otros son jóvenes, son niños que están en casa por situaciones difíciles de salud, pero que cuando llega Jesús Eucaristía es una fiesta. Claro. Entonces, esa fiesta la hacemos todos los días, son 70 recorridos de comunión que hacemos en la semana, impactamos 4 mil personas. ¿Semanalmente? Semanalmente. Y vamos a 50 parroquias. ¿4 mil semanales? Semanales. Imagínate Héctor, esas cifras enormes. ¿Qué municipios? Estamos en Medellín, en el área metropolitana. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos ubicamos en 50 parroquias, 6 clínicas y 14 hogares de adultos mayores. Cuando vamos entonces a las casas específicamente y vemos esas necesidades alimentarias, activamos otro campo de acción que se llama Compartamos el pan. En ese campo de acción que hacemos, llevamos a los cuidadores a la fundación a que se formen, porque hay que estar también atentos a ellos. Entonces, que ellos tengan herramientas de cómo acompañarte de la mejor manera. A los cuidadores, porque yo creo que hay algo que puede enfermar a una persona y el padre me corregirá, pero hay maneras de... Cuando alguien está cuidando al enfermo, si al cuidador no se le cuida, se puede enfermar. ¿Cierto, padre? Si no se le acompaña. Ya son los enfermos. Es lo que ustedes hacen, padre, Daniel. Es muy importante, sí. Ahí, Marta también mencionaba que dentro de esos campos de acción hay algo que se llama el acompañamiento en la soledad. Yo creo que de alguna manera también impacta no solamente acompañar al enfermo, sino también ayudarle al cuidador, porque es muy importante. ¿Y cómo se hace de acompañarlo en la soledad? A los que por alguna razón tienen algún problema emocional, se sienten más solos o espiritualmente que necesitan una ayuda, hay un equipo técnico, ¿cierto? Conformado por psicólogo, por un sacerdote, hay varias personas que están allí. O sea, ustedes prestan un servicio con psicólogo y sacerdote y otras personas. Y van a la casa y acompañan, acompañan según la necesidad del enfermo, si es una necesidad espiritual, si es una necesidad emocional o psicológica. Y la fundación entra, no solamente a acompañarle, sino que si le puede dar alguna ayuda económica, material y espiritual, pues allí lo hace. Bien, hablemos de los recursos. ¿Cómo se obtienen y cómo se canalizan esos recursos para cumplir con la obra? Realmente nosotros, ¿cómo los obtenemos? Básicamente donaciones. La gracia de Dios. Así es, el apoyo de tantas personas que conocen la transparencia de la fundación, que conocen el día a día, que viven esta experiencia y que aman, básicamente. ¿Cuántas personas están vinculadas con donaciones en este momento? Digamos que en general son 500, 450 personas que nos pueden estar haciendo todo este trabajo. Pocas empresas, muchas personas. Y son de 5, 10 mil, 20 mil. Entonces, qué rico que las personas que nos están viendo en este momento se animen, los empresarios, porque es que es muy bonito. Mire, estamos hablando de espiritualidad. Todos lo tenemos. Todos somos seres espirituales. Hay que formarnos, hay que formar a estos chicos. Entonces, cada vez que tenemos la posibilidad de contarle al otro lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño. Y tantas personas se nos acercan y dicen, ¿y cómo lo podemos hacer? Eso le quería preguntar específicamente al padre Daniel. Sabemos que hay muchas personas que ya han llegado a una edad donde se han fortalecido mucho interiormente. ¿Cómo se logra conquistar a un público adolescente, a un público de jóvenes, para que sepan que es necesario que pongan su vida al servicio? Padre, precisamente lo que acabas de decir, generando conciencia de que todos nosotros tenemos algo para aportar. Yo creo que el Evangelio de ayer nos ilumina perfectamente este momento y el día de hoy. Ayer mencionábamos en el Evangelio que Jesús tenía una multitud hambrienta y le dicen, Señor, pues no tenemos plata y solamente este muchacho tiene unos panes y unos peces. Un joven, ¿cierto? Es la representación de esa población que tiene toda la iniciativa, toda la capacidad, todo el impulso. Y nosotros no tenemos en este instante muy cautivado a ese público. Pero yo siento y creo y estamos seguros, Marta y yo, convencidos, de que tenemos que decirle a los jóvenes, vea, usted tiene conocimiento, usted tiene juventud, usted tiene capacidad, usted tiene imaginación. Venga, que el día de mañana seremos nosotros los que vamos a tener que decir, ayúdenme. Ay, qué lindo. Bueno, el tiempo va corriendo, los dejamos con esta frase. Volvemos después de un corte comercial porque está demasiado linda la obra que hace esta fundación. Ya regresamos. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Madre Teresa de Calcuta. El anillo. Allá va a estar mi mamá diciendo, ay, yo quiero ver el anillo de Viena. Porque tendría muchos anillos. Ay, ayer, Gabrielita. Gabrielita, mi compañera de misa, aquí en Marianito, siempre me dice, ay, bien, esos anillos me encantan. ¿Dónde los compraste? Pues en Bogotá. En Bogotá y también unas amigas acá los hacen. Bueno, Juan Pablo Pérez también hace parte de la Fundación Francisco y Clara de Asís. Él coordina la parte logística. Y llegó por designio de Dios. Llegó sirviendo y actualmente sirve más. Pero necesitamos que todos sirvamos. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo llevo cinco años en la Fundación Francisco y Clara de Asís. ¿Cómo la conociste? Sí, ¿cómo llegaste ahí? Esos son diocidencias. Aquí en la ciudad de Medellín hay unas emisoras muy hermosas, católicas, como Santa María de la Paz, el Minuto de Dios, Yeshua. Y estaba escuchando Santa María de la Paz en los 1560 de la N, mi diario transcurrir, trabajar y escuché que necesitaban voluntarios con vehículo que pudieran llevar a Jesús y Eucaristía al enfermo. Y bueno, eso para mí fue un llamado. Y pues estuve como... ¿Tú alguna vez habías ayudado antes y esta fue la primera vez como que te surgió así? No, no. Porque es que imagínate escuchar una emisora y de pronto decir, uy, yo quiero. Pero por eso te pregunto, ¿antes habías ayudado, hecho algo o esto fue un llamado de una diocidencia? Pues siempre inclinado como al servicio, a estar cercano a las cosas de Dios y pues un cumplidor, un católico cumplidor del deber, pero un llamado como a servir y vi que podía tener la oportunidad de prestar mi vehículo, mi tiempo, mi vida, organizar los recorridos de comunión para los días sábados porque yo trabajaba solamente de lunes a viernes. Y esto fue un llamado que recibí, fui a prestar el servicio, estuve un tiempo llevando la comunión en mi carro. Eso fue algo espectacular, pues yo no pensé que eso existiera. Bueno, en WhatsApp nos llegó ya un mensaje de José Zapata. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas de José Zapata? Claro que sí. Bueno, acá hay un mensaje muy lindo y me dice, hoy va a estar en el programa uno de los amigos más viejos que tengo en la vida, Juan Pablo Pérez. ¿Más viejo? ¿Más viejos? No, pero no aparenta los 81 que tenés. No, muchas gracias. Dile que somos amigos desde que estamos en primero de primaria en Manizales y le mando un abrazo enorme. José Zapata. Uy, sí, de primero de primaria. Dios te pague, Jemi. Muy bien. Madre Daniel, pues aquí en la otra belleza hemos constatado que por más que uno se cuide el paso de los años, trae de la mano también algunos cambios, pérdida de alguna facultad, de desplazamiento, de lucidez, en fin, es normal. Pero a veces personas de 18, 20 años, 25 años tienen un accidente y quedan en una situación en la que no se pueden desplazar solos, quedan dependiendo de alguna persona o de su familia. Entonces también llegan a esas personas que tienen la necesidad de recibir a Jesús eucaristía. Nosotros llegamos a todo el que quiere tener a Dios en el corazón y lo llevamos sacramentalmente, lo llevamos psicológicamente, lo llevamos emocionalmente. Y eso es muy importante, uno tenerlo como todos los días presente. Hoy estoy completo, hoy tengo en la funcionalidad completa de mi vida, veo, oigo, escucho, camino en una independencia total. Y uno siente que va a estar así todo el tiempo. Y uno cree que así va a estar toda la vida, no. Uno lo constata en los recorridos, hay niños, jóvenes, adultos y ancianos enfermos, por situaciones accidentales, por enfermedades de su cuerpo, por muchas realidades. Y yo pienso que en ese sentido, la solidaridad y la caridad, o mejor dicho, el servicio, que sería como el título del encuentro de hoy. Queremos un imágenes de Francisco que estaba ahí, en la pantalla. ¿Por qué escogerían, por qué escogieron a Francisco y Clara de Asís? Porque el padre León Domínguez tenía una cierta cercanía con los franciscanos. De hecho, fue un franciscano el que comenzó a llevarle la comunión a su mamá y así es como se inspira toda esta gran obra. Entonces, él, inspirado por esa fuerza franciscana, toma como lema. Y él, en su corazón, quería ser franciscano. Él es diosesano, es del clero de Medellín, pero tenía una fuerte inclinación franciscana. De hecho, él, en algún momento, tuvo la oportunidad de hacer algún tipo de práctica franciscana, pero regresó de nuevo el clero de diosesano. Ay, Juan Pablo, ahí te vemos cuando uno ve estas imágenes. Se le nota la alegría a la señora. Esa es doña Amanda, que es hermosísima. ¿Quién es doña Amanda? Y si doña Amanda nos está viendo en este momento, le mandamos un abrazo enorme a ella, a la familia, qué imágenes tan bellas. De verdad que Dios los bendiga a ustedes. Esto que ustedes hacen, no, esto es ayudar a una persona tal vez en el momento más difícil. A mí me pone el nudo en la garganta. Y esa es la imagen del servicio, porque esa mujer es una mujer que entregó su vida, literalmente, al servicio, con morcilla, a conseguir sillas de ruedas, a siempre estar pendiente en la Eucaristía, en la fundación, y ya está postradita en cama. Pero miren esta muñeca tan hermosa. ¿Cómo se llama ella? Doña Amanda. Doña Amanda, le mandamos un abrazo y nuestra bendición. Tan linda. No, 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 yo estoy acá que... Esto le toca a un lágrima. Las ministras de comunión, doña María de Dolores. Ella es doña María de Dolores. Como sabemos que nos está tocando el alma a todos, entonces, ¿de qué forma podemos ayudar? Necesitamos volver a acción esto que estamos haciendo. Yo pienso que hay como tres vínculos que se pueden adquirir con la fundación. Primero, presencial. Personas que quieran o facilitar su vehículo y prestar un servicio de conducción para llevar la comunión a las casas y a las clínicas, porque en todas las clínicas no hay sacerdote que cubra la necesidad espiritual. Hay muchas formas de ser voluntario en los almacenes, en la clasificación de ropa. Hay muchas maneras, ¿cierto? También reciben ropa. Y en la Casa Fundación, que ahorita Juan Pablo nos puede dar la dirección y el teléfono, hay mucho para hacer todos los días. Segundo, puede haber una vinculación económica, porque damos unos mercados para una ayuda alimentaria para la casa de los enfermos, para hacer todas las actividades pastorales que tiene la fundación. Y el sostenimiento de una casa, porque tenemos 19 empleados. Y una casa de más de 500 metros cuadrados que funciona como se ve, que cada vez se va colocando más vieja y que hay que sostenerla. Y tercero, con la oración. O sea, es muy importante que todos nosotros sintamos que la Fundación Francisco y Clara de Asís no es una fundación como por allá, lejana, que hace algo por alguien. No, esto es iglesia y vivimos pobremente al servicio de los pobres y yo pienso que por esto hay que orar todos los días. Yo creo que hay mucho por hacer, todos, todos. Tal cual como lo planteó y lo vivió Francisco de Asís y lo enseñó, pobre para los pobres. Pobre para los pobres. Ahora estamos haciéndole mucha fuerza de hacernos conocer, por eso estamos acá y estamos generando impacto en redes sociales y yo los quiero invitar. ¿Cuáles son las redes sociales? Sí, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube y en Instagram como Fundación Francisco y Clara de Asís. Yo lo amo. Espérate que yo lo voy a anotar. Se va a suscribir al canal. Lo aboca, lo aboca. Recordemos los números telefónicos. Tenemos nuestro teléfono fijo 263-8506. Ese es nuestro teléfono para compartir con todos ustedes en la ciudad de Medellín. Recuerden, los que nos están viendo en el exterior, el indicativo 57, el indicativo de la ciudad 4 y el teléfono fijo 263-8506. Esta es nuestra casa sede. Está ubicada en Prado Centro, en la calle 65, número 50B40. Estamos ubicados a cuadra y media de la estación hospital del Metro, si usted quiere desplazarse en Metro, cercana a la clínica Vida, antigua clínica Prado. Los esperamos y que comparta con nosotros la Eucaristía de lunes a sábado a las 11 y 30 de la mañana para que conozca verdaderamente la esencia que somos como centro eucarístico. Acá, lo que estaban viendo aquí. ¿Se aparecimos o no? Ahí, ahí aparecieron. Maravilloso. Fundación Francisco y Clara de Asís. Háganse muy amigos. Yo los sigo. Por favor, gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Jesús de Eucaristía. Es que yo estoy tratando de hacer el ejercicio. Los invito para que lo hagamos. Cerremos los ojitos y con esta mente creativa vamos a imaginarnos unos años más arribita. Es decir, necesitamos en nuestro hogar, en nuestro lecho, en nuestra camita que llegue Jesús a Eucaristía de las manos de una persona caritativa muy amorosa y humana que nos lleve esa alegría. ¿Cómo será esa gana de que lleguen, esa espera dulce de la Sagrada Eucaristía? Yo creo que es el momento que más anhelan el día. No tenemos que esperar a llegar a esa edad para entender que hay muchas personas que nos necesitan. Y es la forma de hacerlo. Con alegría. ¿Cierto, padre? Con entusiasmo. Con entusiasmo. Porque llevamos vida. Necesitamos jóvenes también. Muchos. Salvadores de vidas. Salvadores de energía, de alegría. La fundación cambia la perspectiva de la ancianidad y cambia la perspectiva de la enfermedad. Yo creo que hay que hacer fuerza. No podemos olvidarnos que mañana o vamos a estar enfermos o vamos a estar viejitos. Y uno quisiera que alguien le ayudara, que le trajera una palabra, que le trajera a Jesús a Eucaristía, que le diera esperanza. Además que nos has dado muchas maneras de cómo podemos ayudar a la fundación de ustedes, ya saben. De cualquier manera, recibiendo la donación que ustedes quieran dar. Y es para llevarle, vimos esas imágenes tan conmovedoras. En el hospital a un hombre enfermo. Y en la casa ya a una mujer, a doña Amanda. Doña Amanda, que ya no puede ni pararse ni nada. Ah, estas son de esas obras que le llenan a uno el corazón también. Qué rico poder ayudar. Y lo que tú decías, con alegría. Claro, con entusiasmo. No, 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 con tristeza no. Es que llevamos vida, esa alegría. Esa alegría. ¿Cómo, qué formación requiere una persona para poder llevar a Jesús a Eucaristía? ¿Cómo es la capacitación? La fundación está vinculada estrechamente a todos los parámetros pastorales del arquidiócesis de Medellín. Por eso los ministros extraordinarios de la comunión son formados directamente por la arquidiócesis. Y ellos dicen, yo quiero ser voluntario de la fundación. Y van y se presentan a la fundación y prestan su servicio. Pero siempre es con el aval de la arquidiócesis de Medellín. Muy bien. Ay, qué bonito. Reciben personas desde cualquier edad y entre más jóvenes. ¿Sabes que me gustó eso que dijiste ahorita? Que entre más jóvenes empiecen las personas más joven en la vida. O van a tener mucho más tiempo para tener el don y la felicidad de ayudar y de servir a los demás. Porque eso da mucha felicidad. Yo quiero decir algo. Para ser voluntario no se necesita ir a estar allá todo el día, toda la semana, todo el tiempo. Uno puede ser voluntario con tiempos. ¿Cierto? Por decir, yo soy profesional en esta área o tengo mi vehículo. Tengo el tiempo y el amor para darle a un enfermo. Quiero dar dos, tres, cuatro horitas a la semana y van y prestan el servicio. Ajá. Juan, coordinato de esa parte, ¿cierto? De esa parte logística. Yo coordino la logística y transporte en coordinación con mi compañera Dora Luz. Pero somos todo un equipo de trabajo, como lo decía el padre Daniel. Somos 19 laicos comprometidos que hacemos equipo, que hacemos eventos. La pasada colecta del viernes, gracias por ese apoyo, por esos mensajes que nos dieron desde Televiz. Porque de eso vivimos, de la caridad, de los recursos que la gente quiera donar en especie, para los almacenes de segundas, en las alcancías que recogimos el pasado viernes 27 de julio. Y es un equipo logístico para poder llevar 4 mil eucaristías semanalmente a los barrios más periféricos y vulnerables de la ciudad. Esto lo hacemos solamente por milagro de Dios. ¿Por qué no saben ustedes que el área metropolitana? Estamos hablando de Vigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Itagüí. Todo el oriente y occidente de Medellín. Bello, Copacabana, Girardota. No, todavía no tenemos Girardota, Copacabana, pero sí tenemos solicitudes en estos momentos de La Estrella. Estamos en todo el área metropolitana de lo que es Medellín, Bello, Itagüí, Envigado. Y son rutas que salen mínimo 5 rutas a mañana y a tarde, de lunes a viernes, inclusive también los sábados, para poder llevar a Jesús y Eucaristía a las personas que verdaderamente, no solamente necesitan alimentarse corporalmente, porque lo necesitamos todo, un café, un desayuno, sino también espiritualmente, mantener ese equilibrio de baterías espirituales y corporales. Alimento espiritual y alimento material. Además, vean que hoy hemos hablado de dos fundaciones muy lindas, todas necesitan ayuda y hay muchas más que necesitan ayuda nuestra. Pero yo creo que si dentro de nuestras ayudas podemos dividirnos y poder ayudar a las que más nos toquen el corazón, y tú lo dijiste ahorita, pueden ser donaciones desde 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos mensuales. O material. O material, con ropa, ropa, plata, tiempo. Los elementos que haya tenido algún enfermo, una camilla, un bastón, una cama, una silla de ruedas, todo eso nos sirve porque lo redistribuimos en términos de lo que sea médico a otros enfermos. Y cuando nos dan ropa o implementos de casa, electrodomésticos, hay dos almacenes de segunda y esos recursos son los que nos ayudan a sostener toda la obra. Seguramente muchas familias en este momento estarán viendo esta posibilidad porque es una forma de darle una alegría más a un ser querido que está postradito en una cama o que por alguna situación no puede salir de casa. Claro, y nosotros vamos hasta las casas, recogemos estos implementos cuando la gente nos llama. Ah, o sea que uno no es que tenga que ir y llévalos nuevo. No necesariamente. No, sino que llamen, ellos van por las cosas que ustedes dan. Recuérdense que ojalá sean cosas que estén en buen estado, cosas que les sirvan si son para poner una silla de ruedas que esté buena, una cama de enfermo. Uno no da lo que no le sirve. Sí. O lo que está malo. Eso no es caridad. Exacto, eso no es caridad. Ay, qué bonito, yo no sabía cómo decirlo. Eso es desencartarme, pero bien. Eso es desencarte. No, por favor, que no sea desencarte, que sea ayuda, ayuda para personas y que lo podamos hacer con dignidad para ellos. Son personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra colaboración y de todas las maneras que las podemos hacer, ¿cierto? Sí, por supuesto. Nuevamente, recordamos los teléfonos para la vinculación de la gente. En nuestra casa sede tenemos el 263-8506, 263-8506. Este es nuestro teléfono, que replique, llámenos, entren a las redes sociales, entren a nuestra página web www.fundacionfranciscoiclarayasys.org y todo lo que le compartimos en esta mañana, en esta alegría de la otra belleza, pues lo van a poder ampliar un poco más y los esperamos en nuestra casa sede. Jesús está aquí con nosotros. Claro, siempre. Él nos dejó todo lo que opinaría en relación con diferentes temas de la vida cotidiana. ¿Qué nos dice Jesús desde el mensaje de la Biblia cuando necesitamos personas que ayuden? Hay un pasaje bíblico bien interesante de un enfermo que necesitaba llegar hasta Jesús y unos hombres lo toman en una camilla, destapan el techo y se lo bajan y se lo ponen a Jesús. Ahí hay servicio. Es decir, Dios está siempre, pero Dios necesita nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra boca para llegar. Para servir. Todo, uno no sabe a quién le puede servir y no necesariamente porque trabaje mucho, pero uno puede servir con un abrazo, con un beso y así sirve, ¿cierto? Y ustedes nos han mostrado cómo llamarlos y también si necesitan, ahí tienen el teléfono, si ustedes necesitan que ellos también vayan, ellos prestan este servicio. Gracias, gracias, gracias. Un besito. Hasta mañana. Chao. Los queremos mucho. Chao. ¡Vamos! ¡Gracias!